Durante los 82 años de vida institucional que cuenta nuestro Instituto Argentino de Ciencias Cineológicas, quienes lo integramos, venimos cumpliendo el objetivo fijado por los fundadores de impulsar los estudios de nuestra materia. Durante este lapso publicamos 41 volúmenes de trabajos genealógicos, un boletín bimensual que ha alcanzado 303 números y también ediciones especiales con fuentes documentales, tanto de carácter eclesiástico como civil, valiosos para nuestras investigaciones. Cada 30 días, durante 10 meses del año, realizamos conferencias públicas en este Salón Anasagate de Jockey Club, ocasión en la que miembros o invitados de nuestro Instituto exponen temas de contenido genealógico frente a una audiencia que comparte nuestras inquietudes. Para llevar adelante estas actividades contamos con el apoyo generoso del Jockey Club, que no solo nos brinda al Jockey Club para poder realizar reuniones públicas en este salón estupendo, sino que también ha realizado publicaciones especiales en forma conjunta con el Instituto. de Jockey Club. Se trata de los Comerciales de Jockey Club, su genealogía y descendencia, publicado en 2016, resultado del trabajo de 22 autores y también los constituyentes de 1853, su genealogía y descendencia, publicada en el año 2019, obra escrita por 19 autores. Hoy culminamos el año 2022 lanzando el número 42 de nuestra revista Genealogía, que contiene 15 trabajos distribuidos en dos resotos. A fin que los asistentes sepan que trata cada trabajo de la revista, mantendremos la modalidad aplicada en ocasiones anteriores. Uno a uno, los autores harán una presentación corta de sus respectivos trabajos. Con la directora de publicaciones y los integrantes de la comisión directiva expresamos nuestra complacencia por el alto rango científico que muestra las investigaciones reunidas en el número 41 de la revista. por ese motivo, a los autores, mil felicitaciones. A los concurrentes, muchas gracias por acompañarnos en este acto de tanta importancia para nosotros. Pasamos entonces a pedirle a cada uno de los autores que vaya exponiendo. Entonces, vamos a ir llamando, según el orden, como dijo Ernesto, de cada uno de los tomos, y vamos a comenzar con el artículo titulado de Genealogía del Coronel Federico de Brantzen, su filiación, familia y descendencia, que fue escrito por Gonzalo, en el artículo titulado de Genealogía del Coronel Federico de Brantzen. Gracias. Bueno, espero cumplir con la brevedad solicitada. Bueno, mi investigación sobre la genealogía del Coronel Brantzen esclarece de manera concluyente su filiación, la cual, durante 200 años, permaneció oculta en la biografía del héroe de Ciengó y también en algunas familias de Santa Coloma Brantzen, que es mi familia Magdalena. Al comenzar mi investigación, contaba con muy pocos antecedentes filiatorios, entre ellos, las referencias de Agustín Miray, que en 1849 afirmó que una señora francesa, que Brantzen era hijo de un caballero holandés y una señora francesa. Otra referencia era la de Ángel Carranza, que en 1865 afirmó en otra biografía que Brantzen era hijo de un distinguido personaje de los países bajos. Las posteriores referencias académicas del siglo XX no solo no aclararon estos faltantes, sino que plantearon nuevos interrogantes. Chabén y Gustoro tampoco aportaron la identidad de los perpetuadores de Brantzen y solo sostienen que la familia Brantzen tenía un supuesto origen noble en los Países Bajos, aunque no aportaron los referencias. Muchas biografías actuales afirman que el perpetuador del coronel Brantzen fue un médico holandés, pero vino a ofrecer tampoco con su opinión. Investigadores como Abuelo actuales, como Abuelo o Guzmán, también han realizado estudios sobre el coronel Brantzen, sin embargo, sus investigaciones aportaron escasas referencias sobre la asociación del militar francés y arrastran errores anteriores. La foca de servicio de este oficial napoleónico en el Servicio Encuentro de la Defensa de Francia tampoco arrojaba ningún dato. Por último, los antecedentes reunidos por mí en los diversos archivos familiares que eran abundantes tampoco tenían ninguna referencia, o sea, eran únicas incluso dentro de mi propia familia. Entonces, en este sentido, a la luz de las conclusiones de mi investigación, yo deduzco que la ausencia de datos reales sobre la afiliación del coronel Brantzen resultó un asunto sensible y eso es un poco más motivante. Otro asunto que ha generado diversas cuestiones sobre la afiliación del coronel Brantzen era la grafía de sorbellido. El examen documental de su actuación como oficial en Francia o en Sudamérica arrojaba divergencias en cuanto a la forma de escritura de su oficina. En el rastreo histórico aparece escrito como Brantzen, de Brantzen, Brantzen con zeta o Brantzen con T y zeta. Este trabajo también dilucida a esa cuestión y pone luz también a esos interrogantes. Sin embargo, el antecedente más certero sobre la identidad del padre Federico de Brantzen lo obtuvo mi abuelo, Federico de Santa Coloma Brantzen, que fue miembro de este instituto un par de años antes de morir, a través de un valiente, el entonces embajador Miguel Ángel Espeche Gil, quien le consiguió el dato en Europa de que el padre de don Brantzen había sido embajador de Holanda en Francia ante la muerte de 1916 y el imperio de Don Brantzen. Ese dato fue el imparador de una serie de indagaciones por parte mía que tuvieron una dosis de suerte. Algo que era inequívoco en la biografía de Brantzen era la fila y lugar de su nacimiento, el 28 de noviembre de 1785. Gracias a eso yo encontré en los archivos de París una partida de nacimiento fechada el 30 de noviembre de 1785 que indicaba que en la iglesia Nuestra Señora de Loreto de Montmart fue bautizado ese día Chávez de Brantzen, hijo natural del señor de Brantzen y de Mary-Louise Rey de Turbón, domiciliar en la Rúdula de Turbón. Todo lo que sabía entonces hasta ahora era que Don Brantzen era hijo natural de una señora de asociado a otro y de un embajador de asociado a Brantzen o algo similar. Ya tenía el nombre de la madre de Brantzen, ahora el desafío era encontrar al padre que sólo había dejado su posible apellido medio difuso en el acta de la bautismo. Entonces, de esta manera comenzó una larga búsqueda hasta que llegué a Gerard Brantzen, embajador de los Países Bajos en Francia entre la corte de Luis XVI y del emperador Napoleon. Pero, ¿era este Gerard Brantzen el mismo embajador del que informó Peche Gil a mi abuelo? ¿Era este Gerard Brantzen el mismo señor que dejó difusa su identidad en la partida de nacimiento de Donald Brantzen? La búsqueda me llevó, una larga búsqueda, hasta un libro de casualidad que se llamaba La vida del diplomático del buque Diego Gerard Brantzen, inscrito por Per Goen en 2013. En ese libro el autor narra la vida del embajador Brantzen, un hábil político nacido en una destacada familia de la gente de la ciudad de Ángel, en Holanda. Y en base a su extenso archivo personal existente, el autor narra la vida en París de este embajador, sus encuentros con Luis XVI, con María Antonieta, con Deledal, con Adams, con Aguilón, y su hermano Luis, Rey de Holanda, del que fue su chambelán y confidente. Sin duda que esa biografía, desde el punto de vista histórico, era muy interesante, pero realmente desde el punto de vista histórico, porque el autor encontró que el entonces embajador Brantzen, de casi 50 años, conoció en 1783 en París a Delibri, una destacada bailarina de 19 años, de la ópera parisina, que brillaba en los teatros de Francia y que era dueña de una singular belleza. Su nombre era Luis Rey de Holanda, la misma mujer que apareció en la parte del nacimiento de su mujer. Así que no fue más que unir los cabos, seguir investigando un poco más, y de esta manera, ver que este autor descubrió también que fruto de esa relación, que causó disgustos en la Haya, y de esta época, nació hacia el 1785, un niño al que el autor pudo identificar solo como Chambius Federic Brantzen, al cual, este autor holandés, el Piedra del Pacto, en 1811. Así que no quedaban dudas de poner Brantzen, que era hijo entonces del embajador Jera Brantzen y de la bailarina Wilhelm Tapumov. Y la madre de Brantzen, por último, falleció en 1799 en Estocolmo, donde bailaba en el Teatro Real de Suecia, y en su testamento, encobierta a su hijo a la amistad y bondad de Jera Brantzen, al cual él vive Cristina cuidando de su hijo. Jera Brantzen murió soltero en Aachen en 1809, y luego llegó su fortuna a su sobrino, los cuales tiempo después fueron llevados a la Iglesia de la Iglesia, por el tiempo del barón. Pero el ex embajador, y esto es una de las cosas más interesantes de la investigación, y con esto terminamos, en su testamento, el ex embajador, impuso un legado de 4.000 sobrines a dos supuestos amigos que vivían en París. Uno de sus amigos fue mencionado como Frédéric Rubal de Saint-Marie. Ese Frédéric Rubal de Saint-Marie no era otro que Frédéric Rubal de Saint-Marie, no era otro que Frédéric Rubal de Saint-Marie, su propio hijo, en el que el embajador hizo pasar como amigo en su testamento para despistar a sus herederos, su sobrino, de esa manera, de dejarles a buscarles una pequeña edad. Así que, con esto termino, y bueno, por último el trabajo va a ser una breve reseña de la actuación de la familia en Nolanda y de la descendencia en Nolanda. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¿Qué pasó? Sí, así es. Y entonces llamamos a la directora de publicación, María Marta Quino 2, que nos va a hablar de los Freire de Andrade que es el artículo que hay bueno, no se escuchaba bien buenas tardes bueno, mi linaje es el linaje Freire de Andrade José Freire de Andrade fue el fundador de esta familia en Santa Fe donde se radicó en 1804 había nacido en un puerto de redes en el municipio de Ares la provincia de La Coruña en 1883 y fue bautizado en San Vicente de Camus de la misma municipalidad perdón, del municipio de Ares su padre, José Manuel Freire de Andrade y Cerantes hizo colocar en el frente de la casa nueva que estaba construyendo en el puerto de redes el escudo de armas que sus ascendientes habían colocado en la casa de la torre en San Juan de Piñera José Manuel José Manuel fue capitán de Ultramar y debió llevar las primeras 27 familias por orden de su majestad Carlos III y se trasladó a Trujillo a Trujillo, cerca de Umeras este hombre muere y su cuerpo fue arrojado a un mar tenía José Freire de Andrade y López nuestro personaje solo 4 años cuando su padre muere estudió en la Academia Militar del Ferrol y se traslada a Río de la Plata de 20 años aproximadamente a Santa Fe en 1804 en 1809 José Freire de Andrade y López hijo de José Manuel y de Rosa López Bayolo se casa con doña Manuela Micaela Rodríguez del Fresno se casa ha nacido en 1890 ella en Buenos Aires hija de los domésticos sin cara de los Reales Ejércitos Manuel Rodríguez Sarmiento y de doña Francisca que se habían casado en 1790 en 1789 acá en Buenos Aires en la parroquia de la Merced el padre de doña Manuela me interesa como personaje porque él en su carácter de médico fue llamado a ayudar a socorrer a los heridos de la batalla de San Lorenzo el 3 de febrero de 1803 o sea que este hombre debió trasladarse desde Santa Fe a San Lorenzo por los medios de aquel entonces en fin con su marijita a socorrer los heridos don José Freire de Andrade se dedicó nuestro personaje a la ganadería y a la agricultura logró formar una interesante fortuna que se detalla que se detalla en la testamentaria allí en el trabajo lo verán se observa en este linaje que la familia nucleadora es la de los Rodríguez del Fremio ¿por qué digo esto? porque hay cuatro hijas de el doctor doménico Manuel Rodríguez Sarmiento y doña Francisca del Fremio que se casan con cuatro personajes de Santa Fe ellas son doña Manuela que casa con José Freire de Andrade doña Joaquina que casa primero con Pedro Albaengor Alcao Candiotti y en segundas lucias con quien será gobernador de Santa Fe Domingo Cuyen Ferraz y Josefa doña Josefa Rodríguez del Fremio casa con el general de esta isla Olimpés el gobernador de Santa Fe 1818 1838 reelecto nueve veces y por otra parte Dolores Rodríguez del Fremio que casa con el gobernador de Santa Fe también Domingo Creipo Zavala Bueno voy a previar un poquito porque si no vamos muy lejos de los 13 hijos del matrimonio Freire de Andrade yo sigo 7 hijos en el trabajo y de estos 7 hijos tomo ahora una breve síntesis de 3 o sea 3 ramas la primera rama que estoy desarrollando acá en la rama 2 del trabajo en Marcelino Freire Rodríguez del Fremio fue un gran personaje se radicó en Rosario fue médico fue el primer médico santafesino graduado acá en Buenos Aires en la Universidad de Buenos Aires en 1843 su tesis fue amputaciones tuvo cargos numerosos en Rosario y se casó con María que se adorbe Maciel de Quintana fueron padres de 14 hijos uno de ellos que es el que destaco que para mi es también una persona muy valiosa ha sido es Marcelino Estanilado Freire Maciel él nació en Rosario en 1846 se destacó en la campaña del desierto primero en 1876 al frente del Regimiento 2 de Caballería tuvo que hacer una riesgosa operación batió a Pincel a Catriel y a Mamún Durán en 1879 hizo otra operación con los indios en donde extendió la frontera 80 leguas hacia el oeste esto derivó o significó las felicitaciones del presidente Nicolás Avellaneda y del general Roca Roca le escribe y le dice le estrecha su mano su antiguo jefe y amigo claro Roca había sido jefe de Marcelino Estanilado Freire Maciel en 1865 en la guerra de la Triple Alianza habían estado juntos entre Chantay y en la toma de Uruguayana en ese momento Marcelino tenía solo 19 años era casi un adolescente y ya se había listado como voluntario en la guerra de la Triple Alianza Marcelino casó con Edelmira Fraga López bueno y acá abrevio y voy a la rama 3 del trabajo que es la de Jacoba Carmen Rodríguez de Freire usó el nombre Carmen y fue llamada la reina de los Guaytúrides por la protección por la generosa protección que dio a los indios de la frontera de Santa Fe ella se casó con José Ben Buenaventura y Turraspe en Galvez fueron padres de 13 hijos y acá se destaca en esta rama Bernardo y Turraspe Freire gobernador de Santa Fe 1898 1902 este hombre fue político colonizador además de gobernador de Santa Fe que más fue el sucesor de Luciano Leiva llegó al poder por el apoyo del partido radical en 1898 y casó con su prima Dominga Cusher y Turraspe en 1890 en Santa Fe pero no tuvieron hijos Don Bernardo ya había sido padre de 11 hijos de 3 uniones diferentes o sea hijos naturales que los reconoce en el testamento hológrafo en 1905 él muere en 1906 en Santa Fe una hermana de Don Bernardo y Turraspe Freire es Vicenta y Turraspe Freire que se casa con Agustín de Iriondo Candión la nombro porque una hija de este matrimonio fue Matilde Iriondo y Turraspe que casó con el escritor Gustavo Adolfo Martínez Ubiría Hugo Guaz cuya descendencia está aquí presente en este acto en la rama 6 destaco que la integra la forma Benito Freire Rodríguez del Freire él se casó con su sobrina Manuela y Turraspe Freire como ven los apellidos se repiten en la casa de Don Benito en ese momento su hijo Rodolfo Freire y Turraspe era gobernador de Santa Fe en 1902 se alojó el presidente Julio Argentino Roca que había viajado a Santa Fe para inaugurar el monumento a San Martín y aquí desde la casa de Benito presenció el desfile militar después de haber asistido a la colocación de la piedra fundamental del puerto de Rosario 1902 uno de esos hijos de Benito y acá termino fue Rodolfo Freire y Turraspe gobernador de Santa Fe 1902 1906 su gobierno fue uno de los gobiernos más brillantes de la provincia de Santa Fe la obra definidora de Rodolfo Freire y Turraspe fue el convenio para la construcción del puerto de Ultramar en Santa Fe en 1904 con gran júbilo popular el casó con Sara Vieira García Vieira en 1890 en Buenos Aires y fueron padres de 11 hijos aquí está la familia muy bien bueno ahora sigue el orden vamos a pedirle a Juan Manuel Medrano Balcarce que venga hacia acá para ingresar sobre su artículo que se haga presente que se haga presente con el artículo González Balcarce ascendencia peninsular y descendencia en España y Argentina Juan Manuel ¿se escucha? ¿se escucha? más cerca más cerca más cerca ahí hola hola ¿se escucha? voy a tratar de hablar de casi acá porque así se escucha bueno el artículo que escribí yo es González Balcarce ascendencia peninsular y descendencia en España y Argentina el objeto de mi trabajo fue compartir y exponer algunos descubrimientos sobre la ascendencia paterna de esta familia Balcarce o González Balcarce en España esta familia es una antigua familia porteña que dio al país numerosos próceres y guerreros de la independencia entre los que se destaca el general Antonio González Balcarce vencedor de su impacha que integró el escárcito de los Andes y fue compañero de armas del general José de San Martín además de consuegro y que fue director supremo del río de la Prata bueno como dije Antonio González Balcarce es el abuelo paterno de doña Merceditas y de doña Josefa Balcarce de San Martín que son las nietas por vía materna del libertador José de San Martín por ser hijas de doña Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada y de doña Mariano Balcarce Muchano otros hermanos de don Antonio González de Balcarce fueron el general don Juan Ramón Balcarce que actuó en los primeros días de mayo de 1810 y que fue gobernador de Buenos Aires líder de los Locos Negros entre muchos otros cargos también hola hola otro de los hermanos fue el general Marco González Balcarce que fue también guerrero de la independencia y gobernador de la República otro de los hermanos hola 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 otro de los hermanos fue el coronel Diego González Balcarce que actuó bajo las orneres de Belgrano don Manuel del general Manuel Belgrano entre otros de este linaje porteño González Balcarce o simplemente Balcarce sus integrantes lo han usado indistintamente a lo largo del tiempo de una forma u otra o simplemente en que Balcarce solo conocíamos que en el siglo XVIII habían arribado a Buenos Aires los hermanos Francisco y Juan Antonio González Balcarce ambos militares que habían casado con dos hermanos en Buenos Aires porteñas ambas que se llamaban Victoria Damacia y Máxima Feliciana Martínez Fontes hijas del gobernador del Paraguay don José Martínez Fontes natural de Orihuela y de la porteña María Josefa Bustamante y Aguirre la información que teníamos en Buenos Aires era que ambos eran hijos de un tal Francisco Balcarce González Balcarce y de la catalana Rosa de Elat por eso en muchas fuentes bibliográficas se mencionaba erróneamente que los Balcarce o González Balcarce eran catalanes en realidad había venido de Barcelona pero su origen era Biersano o de León mejor dicho de la región del Bierso el León esta circunstancia sembraba confusión porque bueno el apellido Balcarce es evidentemente de origen gallego o leones más específicamente Biersano en donde el Bierso es una región leonisa que limita con Galicia cuya capital es ponferrada y es atravesada por un río que es el río Balcarce el único indicio clave que contábamos era la partida de matrimonio del hermano menor de Francisco este Juan Antonio González Balcarce de donde se desprendía que era natural de la villa de San Esteban de Valduesa obispado de León en el reino de Castilla este lugar San Esteban de Valduerna decía San Esteban de Valduerna en realidad era San Esteban de Valduesa y eso lo logré yo encontrar en un expediente que ahora les comento como lo encontré como les digo este pueblo figuraba erróneamente como San Esteban de Valduerna lo que llevaba a múltiples confusiones por eso era muy difícil hallar de donde venía esta familia porque si bien decía natural de Cataluña su origen parecía Vierzano o Rionés y se cortaba en el siglo XVIII pero todo cambió en el año 2007 cuando estando de viaje por España logré encontrar un expediente en el archivo de la Real Chancelería de Valladolid que despejó estas incógnitas luego de algunas infructuosas búsquedas logré dar una causa en la sección de prueba de hidalguía en la que alrededor de 13 personas de una misma familia de apellido González se presentaba en 1714 a probar dicha condición y tras mirar la causa hoja por hoja encontré la última página de esta causa la partida de bautismo del primer balcarce que llevó acá a Buenos Aires fue un descubrimiento totalmente casi de Dios porque era González la caráctera del expediente nunca hubiera podido yo tener una pista de que era un balcarce porque decía Francisco González únicamente y bueno y los balcarces recién aparecieron en las últimas hojas del expediente por eso tras examinar dicha causa en sus últimas páginas ayer transcripta la partida del autismo del primer González Balcarce y que casó con Victoria Martínez Fonte como dije antes este Francisco González Balcarce encontré sus padres que es otro Francisco González Balcarce Quiroga y Quiroga y su madre bueno era una catalana ella así rosa de la y sus abuelos eran otro Francisco González Balcarce se ve que el nombre Francisco lo es de la familia bueno vamos terminando y su abuela era otra González era González Balcarce Quiroga y González Balcarce y Chebra que eran doblemente eran dos Francisco González casados con una emergenciana González y bueno en mi trabajo yo subo seis generaciones más para arriba y bueno además de investigar la ascendencia de los González Balcarce de paso también trabajé toda la descendencia en la Argentina que son en síntesis como 14 generaciones desde el más antiguo que es un Juan González natural del Vierzo de un lugar que se llama San Juan de las Paluesas hasta las últimas generaciones acá en Buenos Aires serían como 14 o 15 generaciones así que bueno espero que disfruten el artículo y nos cuesta todo de eso bueno ahora me toca a Mil con González y la unidad Luna su origen y descendencia González González Ventura González 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 yo voy a leer y muy rápido porque como somos tantos los autores que hemos trabajado en esta realidad no quiero irme por las ramas dicho que yo supongo que viene de la genealogía que tiene tantas ramas en un árbol que uno se va para cualquier lado y hay que tratar de evitarlo por eso mismo voy a leerlo de esta manera el origen de esta familia de Buenos Aires se remonta a 1840 cuando don José Ramón Domínguez Luna nacido en 1816 en Gondomar comarca de Vigo se embarcó con destino al río de la Plata con intenciones de hacer fortunas contaba para ello con patrimonio heredado de sus padres y el apoyo de sus seis hermanos quienes lo apoyaron en tal aventura su primer asiento fue en los pagos de 25 de mayo donde inició sus negocios con una tropa de carreta para comerciar con Buenos Aires allí compró tierras y en su primera estancia que llamó la esquina levantó sobre el camino real un almacén de ramos generales y una posta que designó posta luna al casco de esa estancia lo llamó chacra luna y hasta hoy la estancia y el casco primitivo se conserva con ese nombre en una rama de la familia desde allí avanzó hacia la línea de fronteras con el indio ocupando tierras en los actuales partidos de 25 de mayo Carlos Casares y 9 de julio levantándose en ellas uno de los fortines al que se llamó Fortín Luna visto el éxito de sus negocios escribió su hermana doña María Josefa Domínguez Luna y a su puñado don Juan González médico para que le enviaran a su hijo mayor comprometiéndose a que aquel continuaría con sus estudios y lo haría socio en sus negocios aceptaron su ofrecimiento y fue así que contando 13 años Vicente González y Domínguez Luna arregló a Buenos Aires en 1850 don José Ramón murió soltero en 1875 habiendo testado y dejado como heredero de sus bienes a todos sus sobrinos radicados en su mayoría en España y favoreciendo a su sobrino mayor y socio Vicente González como albaceas designó a dos de sus sobrinos don Francisco Domínguez Luna y Míguez médico y a don José Antonio González Domínguez Luna contador ambos residentes en Bayona Pontevedra quienes ocuparon de liquidar los bienes de la sucesión y para ello este último viajó a Buenos Aires don Vicente González Domínguez Luna acrecentó notablemente la fortuna heredada y continuó adquiriendo tierras no solamente en los actuales partidos del 25 de mayo Carlos Casal y el 19 de julio sino también en La Pampa y San Luis murió soltero y en blando a su tío dejó como heredero de esas tierras y de los bienes que heredara de sus mayores en Galicia a sus 22 sobrinos dos de ellos radicados en Buenos Aires José Antonio y Serafín González Domínguez Luna y quien queda destacada descendencia ahora bien las raíces profundas de los González Domínguez Luna se encuentran en la provincia de Pontevedra Galicia donde hasta hoy se conserva en poder de una de las ramas familiares el Paso de la Melas o de Luna en Migrán en frente a las Islas Cie sobre la Ría de Vigo y también la Casa Familiar en Sabarís Bayona ambas en el Camino Portugués de la Costa Santiago el apellido Luna fue usado como marca familiar para denominar varias de sus propiedades tanto en Galicia como en Buenos Aires y en virtud de su trascendencia para el estudio de esta familia he tomado como rama troncal la de Domínguez Luna continuándola hasta las actuales ramas de los latentes el apellido compuesto Domínguez Luna tiene su origen a comienzos del siglo XVII a raíz del matrimonio celebrado en la Guardia Ponte Vedra entre Leonardo Antonio Domínguez de Vera y Doña Inés Lorenza de Luna y a partir de entonces las ramas que tratamos lo usó como Domínguez de Vera y Luna y Domínguez de Luna y Vera hasta comienzos del siglo XIX en que finalmente se unificó como Domínguez Luna tal como lo usa la rama vigueza hasta nuestros días por línea de costado desciende de los González Domínguez Luna desde el claro linaje de gallegos tal como los Castro John de Figueroa Ordúñez y Tomayor que son tratados en este trabajo que culmina con la descendencia rio platense de los González Domínguez Luna hasta nuestros días ahora vamos a pedirle a Luz Ocampo de Sadegri y a Federico Massini para hablar sobre Méndez de Carvajal creo que va a ser en este caso Federico Massini quien va a hablar sobre su trabajo Méndez de Carvajal compartido con Luz Ocampo de Sadegri adelante buenas tardes este trabajo complementa uno anterior que hicimos con Luz que es la descendencia de Montoperona de Juan Rodríguez de Velasco lo hicimos por los interesados a ver en la primera línea que quedó en el norte de Perú que tiene una hija de los hechos menores de Montoperona de Velasco y que tiene una enorme importancia genealógica en Córdoba sobre todo en el norte de Perú ¿ahora sí? ¿ahora sí? bien este trabajo nos ha interesado porque una de sus descendientes doña Antonia de Carvajal Verasco casada de Jerónimo de Carvajal Terceo tiene una enorme importancia genealógica en Córdoba que pasa de todos los de Chenique de los Fernández de Montivieso de parte de los la regamenda de Santa Fe bien en este caso lo que hicimos fue seguir estudiando pero su línea paterna por la línea de menores de trabajo esto nos llevó a Zafra en la batalla de Extremadura no voy a entrar en defensa en la genealogía pero sí que nos llamó muchísimo la tendencia de la fama en la cual se desarrollaron las redes de Valentesco entre Zafra particularmente y el Alto Toro aparentemente vinieron grupos familiares no solamente personas aisladas sino realmente familias enteras y que traían parientes en gran cantidad que se casaban con paisanos en América en Perú uno ve partidas en Sucre o en Lima gente que se casa con paisanos o con hijos de paisanos ese parentesco se mantenía en contacto con Zafra uno encuentra fundaciones obras vidas para cazar para becas estudios de gente que vive en América hace mucho tiempo básicamente estos mentes de trabajar vienen de la línea Carvajal de Zafra son Carvajal Jaramillo en una provincia se menciona a Mencia Hernández de Jaramillo que es la casada con Gonzalo Carvajal que es el primer a este pasado documentado como de la noble familia de los Jaramillos hay algunas publicaciones que tratan generaciones anteriores pero nosotros como no hemos podido probar documentalmente no las creamos además de la línea que toca a la descendencia de Cabrera Diego Mendes Carvajal casó en su padre con Antonia Carvajal y la casó en segunda noche con Nino María Espinoza y de ellos viene también una línea muy importante de Paraguay que es la familia Augusto Freire todas son derivadas y otra línea que se establece en el sur de Córdoba que son los Molina y su familia de Lugada esto es en el principio del siglo XVIII ahora el artículo que continúa y cierra el tomo 1 se titula la descendencia de María Ignacia de la Torre la familia García la Prida y Negrón lamentablemente hoy Marcelo Agone no puede estar con nosotros y por ello me ha pedido que me ocupe de presentar su trabajo sobre la descendencia de María Ignacia de la Torre a través de la familia La Prida y Legrón Este trabajo producto de una aguda investigación es excelente y los motivos que le impulsaron a escribirlo constan en el mismo y a continuación señalaré los fundamentales Con motivo del Bicentenario de la Declaración de la Independencia nuestro Instituto de la Ciencia Genealógica y el Jockey Club de Buenos Aires publicaron conjuntamente un libro titulado Congresales de Tucumán su genealogía y descendencia a Marcelo le tocó trazar la biografía del doctor Francisco Narciso de la Prida presidente del Congreso de Tucumán al momento de la declaración de la independencia y desarrollar la genealogía de su familia al tratar un hermano del prócer el militar José Manuel de la Prida se basó en la equivocada semblanza de este personaje que Vicente Osvaldo Cútolo publicó en el tomo cuarto de su nuevo diccionario biográfico argentino en 1968 posteriores investigaciones le revelaron que aquel hermano del prócer no era el que había señalado y que a raíz del informado por Cútolo había incurrido en una confusión de identidad con el porteño Manuel García de la Prida comúnmente llamado Manuel de la Prida por ello comienza el estudio de esta familia manifestando que hace público un mea culpa por el hierro incurrido en la publicación de la riva mencionada y en segundo término realiza una correyenda adenda enmendando la confusión de personas añadiendo adicionalmente información de los la Prida porteños y de su descendencia asimismo brinda algunos indicios sobre un posible parentesco entre los la Prida de San Juan y los García la Prida de Buenos Aires aventurando un vínculo que aún no está totalmente esclarecido documentalmente al recabar información sobre el porteño Manuel la Prida pudo advertir que su madre María Ignacia de la Torre había casado primero con el español Juan Negrón Caballero de cuya unión nacieron dos medias hermanas de Manuel la Prida que dejaron una numerosísima sucesión y en atención a la importancia y relevancia pública de dicha descendencia la incorporó este trabajo de tal manera que lo que inicialmente fue pensado como una genealogía de la familia porteña García la Prida se convirtió en una reseña de la descendencia de María Ignacia de la Torre hasta nuestros días reflejada en ilustres familias del patriciado porteño es ampliamente conocido que esta señora ocultaba su origen ya que fue su madre Petrona en Vila quien era descendiente de Clavos cuyo origen africano resulta conocido puesto que ha sido estudiado por varios genealogistas contemporáneos con sus dos matrimonios María Ignacia de la Torre ascendió socialmente y aún más lo hicieron sus hijas a través de distinguidos responsables demostrando la movilidad social del Buenos Aires de los últimos años del interregnato para finalizar quiero cerrar la presentación de este trabajo leyendo un párrafo que el mismo Marcelo Juan y Gapure pone en su trabajo y dice lo siguiente en atención a lo expuesto huelga señalar que como ocurre en varias antiguas familias argentinas por las venas de todos los descendientes de María Ignacia de la Torre que se verán a continuación corren algunas gotas de sangre africana las que se han ido diluyendo con el paso del tiempo a través de múltiples entrecruzamientos con sangre de otros orígenes formando parte sustancial de este crisol de razas que constituye la nota característica de la argentinidad porque como bien dijo en florido lenguaje el escritor Juan José de Sol Sarelli la raza va perdiendo la mezcla de su color se hace gris se disuelve se aclara el árbol africano está dando flores blancas vamos a pasar al tomo 2 para el tomo 2 vamos a llamar como primero de esta serie a Gonzalo Ranea Arias no, perdón me he olvidado es que me pareció tan interesante tomo 2 acá viene la verdad vamos gracias 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 y ahora vamos a este artículo con el cliente sano es interesantísimo se titula Barsan de Pedraza Aeronía Tula Servín aportes sobre sus metologías y ha sido escrito por Luz Ocampo de Saraví Priasco y Federico Macímil Luz te hace uso de la palabra a ver si te paso este libro bueno también para verlo con las ramas lo voy a dar este trabajo que hicimos con Federico es un primer análisis del origen histórico de lo pasado de Pedraza a la familia señera de la delicto para realizar esta investigación nos fue preciso comprender la mentalidad y las ideas de la época de los años centrales del siglo XVI nos ocupamos de interpretar el inicio de la unión del prestigio y el caudal necesarios al linaje teníamos escasas noticias sobre la ascendencia de Tula Servín pero los elementos con los que ahora contamos extraídos tanto de su testamento como de su padre con de Atura nos permitieron un significativo avance en el conocimiento de su origen fuimos concluyendo al completar su biografía de la buena educación que había recibido en los llavos libros y recordemos que fue educado en una casa con libros algo absolutamente inusual en la época su posición económica al menos era bastante buena porque había le dado a su padre y estaba en un lado con gente de gran prestigio como por ejemplo el licenciado Alonso Bernal de Quiroz con el que pasó a Indias y con el licenciado en leyes el dominor Matienzo buscamos entonces analizar el tiempo personal de Alonso de Tula Servín tanto en España como en América recreamos las trayectorias sociales de su entorno familiar completando su genealogía con la lectura del testamento de Alonso de Tula Servín se nos ha permitido entre otras muchas cosas corregir la filiación que se le atribuía y tomar conocimiento de la existencia de su hasta ahora desconocida hija natural Isabel de Tula habida en Guiomar, India igualmente pudimos acceder al nombre de un hermanastro el licenciado Diego de Abuelo hijo del primer matrimonio de su padrastro Diego de Abuelo supimos de la existencia de sus hermanos enteros Matías de Atula Isabel de Tula hijos de su padre Juan de Atula como Juliana de la Valduerna y encontramos en el testamento de su padre a sus medios hermanos hijos bastardos de Juan de Atula Juan y Margarita de Tula supimos también de sus medio hermanas Agustina de Agüero María de Agüero Magdalena, Juliana y Ana de Agüera hijas del segundo matrimonio de su madre Juliana de la Valduerna Al ver en su testamento que Alonso de Tula Servín manifiesta ser hijo del capitán Juan de Atula con Juliana de la Valduerna cotejamos esta afiliación con la asentada en su pase a India aspechado el 5 de octubre de 1560 y en ese asiento figura como soltero natural de Valladolid hijo de Diego de Agüero y Juliana de la Valduerna veamos Alonso de Tula Servín tenía menos de un año de vida en 1540 cuando su padre Juan de Atula dictó el testamento al que nos referimos y luego tenía dos años y meses cuando éste muere por lo que debió ser criado por Diego de Agüero segundo marido de su madre habíamos consignado que Alonso de Tula Servín era natural de Valladolid nacido en 1540 hijo de Diego de Agüero y Juliana de la Valduerna y ahora sabemos que Diego de Agüero no fue su padre sino su padrastro hallamos en internet transcripto el testamento de Juan de Atula el padre de Alonso y éste resultó ser un rico zapatero de Valladolid que al testar en octubre de 1540 proporciona el inventario de su casa de su taller su tienda sus bienes entre lo que había en mobiliario tapices joyas libros detallando también las sumas que le debían de ver su personaje de la nobleza pidió ser enterrado en la iglesia de Santa María de la Antigua frente al coro y la pira bautismal donde se hallaba la sepultura de sus suegros Juan de Valduerna y su mujer los padres de Juliana su esposa también vimos con la transcripción del inventario de bienes de Diego de Agüero padrastro de nuestro personaje que fue pedido por su viuda Juliana de la Valduerna el primero de junio de 1571 de este inventario se desprende que Abuelo era también un zapatero pero aún más rico que Juan de Atúa poseía Diego de Agüero casa propia con taller y tienda entre otras cosas 24 libros abundante en mobiliario vestido tapices armas y joyas de gran importancia bueno era Aloso de Tula Cermín hombre de 44 años y escribano del capítulo de Santiago del Estero cuando en 1585 casó allí con la hija de María Gregorio Basan y Diego Gómez de Pedraza se trataba de Francisca Basan de Pedraza huérfana en ese momento de unos 14 o 15 años los términos de matrimonio los constructó el versado y el regente gilbano de opaca genealogía con la abuela y dada doña Catalina de Plasencia acuerdo nupcial de conveniencia recíproca para aceptar las bases del linaje la niña aportaba su buena cuna y los servicios de sus mayores su pretendiente además de su innegable talento personal el indispensable apoyo político y material esta compensación de aportes fue dada como suposición por Luis Guillermo Martínez Villada en 1940 en su obra Lufazán en 1997 Jorge Serrano Redonet desestima la hipótesis de su obra La sangre del conquistador Juan Gregorio Bazán desestima la hipótesis de Martínez Villada pero en pares accedimos al documento que respalda la conjetura de Martínez Villada en el archivo general de India en sección charcas patronato obra la probanza póstuma de servicio de Juan Gregorio Bazán pedida por Doña Catalina de Plasencia de la que surge que antes del 9 de enero de 1586 Doña María Gregorio Bazán se había ido de este mundo razón por la cual en esa fecha su madre cercana a los 80 años inició un expediente de probanza póstuma de los servicios de su cónyuge en esa actuación la viuda del conquistador Juan Gregorio Bazán representada por Alonso de Tura Cerní pedía teniente de gobernador Alonso de Cepeda la titularidad del feudo santiagueño de Pitámbalá vacante porque Doña María Bazán murió breve y yo decía Catalina y dos nietos cuatro nietas quedamos muy pobres por haber encomendado dicho repartimiento a otra persona y en esa misma Provenza Hernán de Mirabal manifiesta que una vez muerta Doña María Bazán la encomienda de ella de Pitámbalá fueron fue dada a otra persona fuera de la familia fue conferida por el gobernador Abreu a alguien ajeno a la familia de la difunta Aloso de Tula Servina en su calidad de escribano estaba muy familiarizado con las formas utilizadas en India para exponer los méritos y servicios de los conquistadores tenía acceso a los expedientes que contenían cédulas de otorgamiento de encomiendas cédulas de vacancia y el registro de las oposiciones de los aspirantes a convertirse en titulares de un feudo las formalidades de estas presentaciones estaban pautadas por la administración en la gobernación de Tucumán la costumbre fue un punto de apoyo muy firme para algunos argumentos Tula Servina conocía perfectamente el carácter hereditario del derecho a solicitar recompensa por los servicios prestados a la colonia se percibe que el objetivo más importante de doña Catalina de Plasencia en la probanza de méritos de Juan de Norio Bazán que fue gestada y tramitada por Alonso de Tula Servina fue poner en valor el rango social y familiar de este conquistador intentando perpetuar su apellido y su prestigio y si bien Juan Gregorio Bazán fue el iniciador del linaje en India las circunstancias a las que nos venimos refiriendo permiten sostener que Bazán de Pedraza es una estirpe conformada en América a partir de la unión de las voluntades de doña Catalina de Plasencia y doña y de Alonso y de Alonso de Tula Servina el marido de doña Francisca Bazán de Pedraza conocedor de las prácticas procesales utilizadas en las probanzas expuso con habilidad los reclamos de su familia política mediante la información postuma de servicios del conquistador Juan Gregorio Bazán abuelo de su mujer doña Francisca las preguntas a las que sometió a los testigos fueron cuidadosamente diseñadas la identidad y la memoria genealógica aparecen en esta información como patrimonio impaterial pero integrativo de la herencia en tan sentido vemos como se replican en India las conductas rituales aprendidas en Talavera con nuestro trabajo anterior sobre esta familia pusimos la atención en el estudio de ramas no primogénitas este estudio de la segunda fila nos permitió apreciar el papel principal que cumplió en la rioja la familia Bazán los primogénitos como vecinos feudatarios tuvieron permanente presencia en el cabrito local y eso implicó que en la etapa más floreciente de la rioja perdurara la asignación de las principales encomiendas a miembro del linaje mientras tanto según la política familiar de diversificación de actividades los no primogénitos los que formaban la segunda fila encabezaban la importante e insustituible red comercial familiar con la que unieron regularmente ciudades los Bazán construyeron con esmero desde la conquista el capital simbólico familiar que dio abrigo a los primogénitos sin instruir a los agundones preservaron el prestigio familiar actualizando el testimonio de los servicios prestados a la corona por los miembros del clan sus integrantes no declinaron en mantener vigente la preponderancia del linaje insistiendo en el reclamo de ser reconocidos como beneméritos fue una de las familias troncales que dio forma a un patriciado criollo volviendo a la observación sobre doña Catalina Núñez de Plasencia cuya voluntad extendemos se unió a la de Tula para conformar el linaje de Bazán de Pedraza logramos subir su genealogía a tres generaciones y queremos destacar que a partir del estudio de la genealogía de Alonso de Zula de Avil y de doña Catalina de Plasencia hallamos una red de parentescos originados en matrimonios calaveranos que nos abrió una enorme fuente de información genealógica entonces ajustándonos al análisis de los documentos en los que existen menciones de nuestro biografiado podemos concluir efectivamente de su interés por lograr pertenecer a la ley de los beneméritos capitulares encomenderos hijos de algo cosa que logra mediante su matrimonio concertado con doña Catalina Núñez de Plasencia abuela de su esposa Francisca Bazán de Pedraza y análogamente se evidencia la preocupación de la hidalga doña Catalina de replicar los rituales en las conductas familiares y las políticas matrimoniales que le eran conocidas y permitían la permanencia familiar dentro de la entusión gracias bueno sigue eh vamos a llamar a Lucio Pérez Calvo quien nos va a hablar sobre su artículo unzue su rama en navarras y en río plateenses gracias se escucha bien bueno mi trabajo trata sobre los unzue esta es una investigación donde los los aportes digamos inéditos en las ramas navarras pueden desarrollar varias generaciones descendentes por ejemplo de los hermanos del del de la familia de la familia argentina ¿no? la familia de unzue es originaria de la villa de Tilaco localidad ubicada a unos 20 kilómetros de la ciudad de Pamplona en navarra allí tuvieron su casa solaría en la que se conserva parcialmente en la actualidad la idealidad de los unzue provenientes de la casa solar de Tilaco fue corroborada por las mismas entre las oportunidades los hermanos Marcos y Basilio de unzue en Molina fue empadronado como Hidalgo varias veces en la ciudad de León y obtuvieron sus respectivas ejecutivas de la idea ante la rechance que llegó a esa reunión el previsto de la don Fernando Cantillo hizo una prueba genológica de la ley propisa de sangre de su ascendencia paterna y materna en la catedral de León para acceder al cargo ocasionario de la ley de San Marcio el desarrollo documentado en la orquesta familia se remonta a medio del siglo XVI siendo su despacio de mayor una vida de Juan de Unzue el hospital de la casa solaría de Unzue en la misa de Tilaco que encontró como matrimonio con medio Juan de Esquilos de cuyo miembro vienen dos líneas muy numerosas en la presidio con descendencia en diversos pueblos navarros y en la Argentina entre los personajes más destacados de la rama navarra se cuenta Joaquín maldad de Petrilla Sunzuel el sacerdote que cursó sus estudios en la Universidad de Santiago de Pamplona siendo sucesivamente vicario de las parruquias de San Santorino de Horta Jóvenes de Santa María de Tafalla canónimo de la Catedral de Pamplona comisionado del camino eclesiástico de esa ciudad donde fue examinador sinudando el obispo y financió la reconstrucción de la iglesia del hospital general falleció en Pamplona en el honor de la santidad y siendo secundado en el cementerio de la iglesia catedral la familia argentina fue fundada por Francisco de Utrúche de Barriga nació en Enelio Navarra quien se estableció primero en la ciudad de Cález donde se dejó a tareas mercantiles radicándole en Rue de la Plata embarcada en la Nambul portugués que arribó a las cuotas de Buenos Aires en 1778 absentado en esta ciudad fue empleada en la Casa de Comarcio y más tarde fue hospital de una pulvería habitada frente a la Plaza de San Nicolás siendo nombrado capitán de las iglesias urbanas de Buenos Aires y el regidor del Cabello Porteano falleció en Buenos Aires bajo testamento otorgado en esta ciudad ante Gregorio de Margo y fue sepultado en el cementerio de la iglesia de San Nicolás de Valle abortajado con el hábito de la obra de San Francisco Francisco de San Nicolás tuvo tres hijos un abogado que vivió soltero y dos que dejaron bastante descendencia que se desarrolla el trabajo bueno gracias amada Rameli es el autor del siguiente trabajo de la familia de Beato Pedro Ortiz de Sarante en junio de este año fue reconocido como deato de la iglesia católica el misionero martes jujeño Pedro Ortiz de Sarante recibí con alegría la noticia del reconocimiento de mi antepasado en investigar al notable personaje descubrí que a pesar de ser mencionado a sus parientes en innumerables obras de manera individual no había investigación cineológica alguna dedicada al estudio integral de la familia Ortiz de Sarante de Aránguiz radicada en nuestro país que tuviera en el Beato a su vástago criollo más ilustre Pedro Ortiz de Sarante no solo se destaca por su testimonio de vida y entrega cristiana en alguna mirada histórico-cineológica es interesante mencionar la rareza de haber ostentado títulos de las tres esferas que componen la hispanidad la indiana por ser encomendero de una huaca por no ser real y por heredad de sus mayores la peninsular por ser su mujer legítima sucesora a los mayorazgos de Ibarra y Murida y generalmente la cristiana por reconocerse en él a un Beato de la Santa Iglesia es el propósito del presente trabajo titulado de la familia del Beato Pedro Ortiz de Sarante detallar quienes fueron los antepasados y colaterales del venerable misionero brindando a sí mismo información novedosa sobre la familia de su mujer reservamos las noticias sobre sus descendientes con su rama española los franceses de Valdespina y su rama argentina que cuenta entre sus descendientes a los Sánchez de Gustamante de Sanos Pinto y otros para un trabajo posterior luego de un breve bosquejo biográfico por la vida y obra del protagonista de esta historia desde los ámbitos familiar político y religioso en los que el grupo a actuar comenzamos con el patriarca del linaje en nuestro continente el conquistador Pedro Ortiz de Sarate y sus ascendientes próximos Pedro Ortiz de Sarate primero en llegar nacido en Arabeza Villa de Arándiz pasó al Perú en pleno siglo XVI tiempos en que las ansias de aventuras volvían a hervir la zona hispana invitando a los más osados a emprender la quijotesca odisea de cruzar el Atlántico hacia tierras de promisión fundador de Nieva y de San Francisco de la Nueva Providencia de Álava antecesora del actual San Salvador de Jucuy próspero minero y comerciante de Texas esclavos se avecinó en La Plata incipiente ciudad de Alto Perú donde vivió con su legítima mujer Petronila de Castro heredera por su primer marido de la inmensurable encomienda a una huaca verdadera matrona criolla por más de 20 años en viudez conservó y multiplicó el patrimonio familiar y tejió redes sociales que permitieron la consolidación del clan en las relaciones de poder locales su vida la de Petronila es un testimonio del protagónico rol de muchas mujeres de carácter y convicción en la sociedad hispana de aquel entonces entre sus hijos Juana Ochoa de Zárate daría lugar a los zárate frugenios Juana de Zárate a los obandos altoperuanos ambas ramas no solo se volverían a enlazar en sucesivos matrimonios entre sus miembros sino que se apoyarían mutuamente desde sus zonas de influencia para expandir el capital social y político del clan lo que les permitiría estentar los principales oficios públicos de sus cabildos y dejar su huella en la historia de la región en una época donde los matrimonios no representaban únicamente la promesa de amor incondicional de los novios como hoy en día sino también la alianza económica social y política entre dos linajes a través de las uniones matrimoniales de los hostis de Zárate podemos introducirnos al prestigio que habían ganado las familias en el medio local en la rama de los obandos lo demuestra la unión entre Juana Velázquez de Obando y Juan José Fernández Cambero primer marqués del Valle del Tojo único título inmobiliario conseguido en el actual territorio de nuestro país en la rama de los Zárates en Cazar nuestro beato con Petronila y Barra a Cañeras y Mugía descendiente de los principales conquistadores del norte argentino y heredera de los mayoralgos de Ibarra y Mugía este último incluyendo el imponente Palacio en Astigarra que le daría a sus descendientes Zárate y Obandos entroncaron con diversas familias también denotó la actuación incluye el presente trabajo asimismo noticias inéditas de algunas de estas entre ellas los Castro de Villalpán de Velando Secretos y Nuevas Generaciones los Ibarra de Borles sus dos ramas radicadas en estas tierras los Carrizos de Garnicas y Amantinos con incógnitas resueltas gracias a archivos fronteriales de la vecina Bolivia y otras que permanecen en un halo de misterio y los Viveros de la Cuba y Fosdalo de Ontiveros cuyo hallazgo es quizás la gran novedad que suscribe estas páginas y comieron su sangre con hasta algunos de los principales personajes de aquella naciente sociedad finalmente a través de antiguos documentos familiares y centenares piedras homenas se reconstruye la heráldica de los obis de Zárate y sus ignorantes a todos aquellos interesados en la genealogía fundacional de nuestro país o en la historia altoperuana y jujeña espero que estas 78 hojas capten su interés pero principalmente deseo que quienes descendemos de la la vez venida a la conquista y que nos orgullecemos de aquel vedato que llevaron a nuestra sangre conozcamos en estas páginas un poco más de nuestras propias raíces y de nosotros mismos muchas gracias pasamos ahora pedimos a Jorge que vaya a casar de Ayuela que pase para hablarnos sobre su artículo Los Bayos Freire y su casa vecina al Cabildo de Buenos Aires Jorge gracias buenas tardes a todos bueno vamos a quiero ofrecer y leer este artículo que hice con mucho cariño porque se refiere a mi línea de ombligo una cosa que yo aprendí acá en el instituto que es la madre la madre la madre la familia mayo mi madre eso fue la mayo y ellos yo lo relaciono con una casa que tuvieron donde vivieron donde vivieron los vecinos de los abuelos y muchos de los altos hijos que tuvieron con Mayo Freire que estaba en las esquinas actuales de Río Adavia y Bolívar donde estaba el palacio municipal esa casa fue conocida como Alto de Freire o Alto de Orioste era la única casa que tuvo Buenos Aires con tres pisos durante muchísimo tiempo en la escuela colombiana una casa que vamos a ver un poquito la genealogía de esa casa y en paralelo la genealogía de la familia brevemente de los mayos es un linaje vasco de Ipucua que pasó a Galicia ya en el siglo XV hay datos de ellos en el siglo XVI tenemos datos de algunos mayos más de nuestra familia pero dispersos porque no hay continuidad entonces yo allí llego a más o menos al principio del siglo XVI a tener datos de ellos aquí llega a por el mayo a fines del XVIII se asocia con otro gallego que se llamaba Ignacio Freire hoy hablamos del Freire yo tuve conversaciones con unos genealogistas de Galicia que me informaron que estos Freire que eran de Vigo ¿no? de Candlas de Borrazo es la misma familia Freire de Andrade con distintas ramas que es muy difícil documentarlo porque hay muchos vacíos pero somos los mismos y después vi que también se nombró la apellida de Freire en este caso bueno es otra rama de los Freire este señor Mayo se asocia con Freire una tienda que tenía de géneros finalmente se termina casando con su hija Juana pero los Freire también es interesante hacer una genealogía de estos otros Freire porque bueno tuvieron también casamientos con rueda hay unas ramas cordobesas después hay otro Freire de estos acá en Buenos Aires que siguieron ¿no? la casa lo interesante de la casa es que tiene como una tecnología proteña podemos decir porque el solar ya lo dio Juan de Galay a como se llamaba ahora a Diego de la barrieta un cuarto de manzana pegado al cabrito ¿no? y ese solar fue pasando y yo me basé en un libro muy cortito que encontré en una publicación bastante casera pero bueno muy documentada de un profesor Rafael Garruti que él habla de los altos de Urioste que estamos hablando de la misma casa y en ese en ese límite él hace como una genealogía de este contexto ¿no? y va contando como en el siglo XVI después en el siglo XVII fue de los Puzo Silva de los Puzo Silva de los Puzo Batón de los Saavedra hasta que en 1807 la compra un enigmático personal que es llamado Pedro Duval Pierre Duval un francés ¿no? que hacía comercio de esclavos que tenía bastante explosión y se lo metió como un empresario y a ese predio lo divide como en tres propiedades entonces de ahí va a salir una casa que va a ser después los altos de ríos de lo que era la tienda en la esquina va a salir los altos de ríos y sobre el tema había los altos los negocios de alquiler una serie como de puertos de alquiler de alquiler interesante que los altos de que lo que después fue alto de ríos que al principio perteneció a toda esta casa fue comprada por el Congreso Nacional para ser entregada a José de San Martín como vivienda por premio a dos a sus servicios de la paja en 1818 y parece que hasta Remedios llegó hasta la casa la vio vio que estaba bastante deteriorada empezaron a arreglarla pero después de San Martín finalmente decidió vivir afuera después la compró ríos recién en 1833 pero en 1824 la casa de la esquina la compró Ignacio Freire y ese ahí donde se instaló con algunos de sus hijos y su hija Juana casada con uno en mayo se instalaron ahí en el censo de 1827 figuran todos los mayos que eran 16 hijos todavía no habían nacido todos pero los que habían nacido hasta esa fecha de los 16 12 nacieron ahí entre ellos y el abuelo y bueno interesante esta relación también entre gallegos que se casan con porteñas y cuyas hijas vuelven a casarse con gallegos eso lo podemos ver acá también y otra cosa interesante es que tanto Manuel de mayo como su hijo de colonia sufre que los dos luchan en 1807 en el tercio de gallegos y bueno ahí cuentan donde las batallas que tuvieron en un libro lo explican muy bien incluso mayo quedó herido eso que está como una orla un poquito más histórica al cuento de la familia y después bueno simplemente contarles que muestro algunas fotografías y detalles porque lo muestro todas pero fue una casa que para mí fue un testigo de la evolución de esta aldea de Buenos Aires a esta ciudad un poco más cosmopolita que tenemos en Buenos Aires después del paso del puerto del Real yo como arquitecto como parece que un poco como historiador y genealogista me salió como un guiso y bueno espero que haya tenido buen gusto con todos los ingredientes que hay pero me parecía interesante mostrar como una casa puede ser testigo de la evolución de un lugar tan importante como la Plaza de Mayo y a su vez poder mostrar eso a través de muchísimas fotografías primero por ejemplo las aguas de Pion y Matiz que hacen la recreación durante la Plaza de Mayo donde ya la muestran la muestran cuando era exclusiva de Diego de la Guarrieta porque un cuadro de Pion y Matiz se documentaba muy bien después bueno ya San Luis de Le Grigli también muestra hay como dos o tres cuadros donde la dibujan muy bien incluso el sexo Hidal hace una escena de la recoba y al fondo se ve la Casa de Mayo pero en este caso Hidal se tomó una evidencia artística porque le hace dos pisos no le hace tres y una cosa curiosa es que bueno tanto los Santos de Rilo como los Santos de Mayo que estaban pegados originalmente a los Santos de Uruguay los Santos de Rilo tenían dos pisos los de Mayo tenían tres entonces en Buenos Aires se decía que la Casa de los Santos de Mayo tenía dos pisos y medio porque eran tres pisos pero no con la altura que se usaba en la ecuación colonial que eran como casi cuatro metros de altura ¿no? bueno luego hago una genealogía que la pueden ver es que es interesante porque hay distintas ramas ¿no? está por ejemplo una de las Islas de Mayo que se casa con Paz que es Maceda de Sanero Garazón Maceda es una rama cordobesa después está otra Tomasa que se casa con Villarino Mayo que en realidad es un gallego que eran valientes en España y hay toda una rama Santa Fecina incluso ahí está el parque Villarino donado por sus descendientes que ahora es un parque muy interesante paisajístico que es parte de la facultad de Economía está Manuel que se casa con Rosa Filiol y sale una rama correntina Loma Dalia Gamayo está Ignacio que se casa con Madrina García Lueña hija del médico Martín García que tuvo mucha actuación tuvo 50 años le dieron un premio por tener 50 años de ejercicio de la profesión fue uno de los primeros médicos que se recibió en la facultad de Buenos Aires y de ahí viene la rama cartense que somos nosotros los mayor huelgo ¿no? porque mi abuelo se casó con Mercedes Huelgo Oliveira de ahí salen bueno bastantes historiadores acá tenemos a una de ellas presente y otros abogados médicos de todo ¿no? ahí sale también de esta rama Ernesto Mayo que es un escritor digamos consagrado internacionalmente ¿no? después tenemos también Carlos Mayo que es también de esta familia fue un teniente general que fundó lo que sería el primitivo cuartel de artillería de costas en el puerto de Bahía Blanca a fines de 1800 antes de 1900 que después de 1900 eso Puerto Belgrano ¿no? esa fundación bueno era un militar muy destacado le costó que lo asesinaran o con unas intrigas lo terminaron asesinando luego tenemos el 12 de mayo que también se casó con una rueda freire prima hermana estos freire también van a estar casados muchos entre ellos van a repetir mucho estas uniones había una rama santas vecina y finalmente Pedro Mayo que fue el primer historiador de la medicina argentina ¿no? murió siendo vicepresidente de la facultad de medicina él se casó con su prima Isabel Oriote Freire entonces esa rama Oriote Freire terminó en 1846 comprando esta casa que les cuento o sea que la casa para la nación a la misma familia ¿no? Freire Mayo Freire Oriote Freire luego de ahí viene la descendencia de los Lawson Mayer porque Irene se casó con Lawson y podemos decir que desde 1824 que la compró Ignacio hasta 1911 que la casa tuvo que ser demolida para la construcción de la avenida de Oral Norte y para la terminación del palacio de la municipalidad porque para eso se había construido una parte pero no la totalidad bueno esa casa estuvo 86 años en la misma familia vio vivir cuatro generaciones y creo que eso también es parte como deberá de lo que hoy se llamaría patrimonio material no tenemos la casa pero tenemos esta historia que un poco va uniendo estas cosas y va como testimoniando ese cambio que hubo en Buenos Aires y como una familia pudo experimentar desde su mano muchas gracias bueno ahora vamos a llamar a la señora Alicia para que nos hable de iría ascendencia de la oración un grato hoy día y está escrito conjuntamente por Manuel Martínez y día pero quien va a hablar es la señora de la ciudad gracias buenas tardes a todos con Juan Manuel Martínez y día hemos encargado este estudio con la responsabilidad que significa recurrir nuestra persona con una intensa vida pública a favor de la república que nos fueron la vicepresidente Daniela Mequeña y el presidente Arturo Nuestro y reconocemos el valioso gesto del Instituto Argentino de Ciencias Genteológicas que ha permitido dar a luz a esta descendencia aún vive una rama de la familia de la iglesia en la misma casa de la misma calle de producción y en San Mólaro Italia al pie de los años donde nacieron y vivieron los Ilia antes de decidirse a cruzar el Atlántico fueron fundamentales los aportes de los genealogistas italianos Gregorio Luicci Fagetti Dino Bucetti y Sergio Scufi la familia Ilia radicada en Argentina a partir de la segunda mitad del siglo XVIII desciende de Cristiano Jeklin Juber nacido en el año 1690 en Valls Cantón de los Grisoles en la actual Suiza hijo de Bartolomeo Ilien Diana Juber los apellidos fueron modificando su grafía Jeklin Ilien Ilia Cristiano tuvo dos matrimonios al fallecer su primera mujer en 1721 se traslada a Carchente nos interesa el matrimonio en segundas lucias con Margarita Elizabeth Ciccolini en Carchente Italia De los cuatro hijos de este matrimonio seguimos la línea de Giovanni Domenico Maurio Ilia Ciccolini nacido en junio de 1739 en Carchente bautizado en la capilla de Santa María del Exónico casó allí antes de 1767 con Rosa Iossi según las actas consultadas en latín un hijo de ellos Martino Ilia Iossi casó en Zamólaco en primeras lucias en 1814 con Caterina Fanchinera y en segundas lucias en 1821 con María Lucia Celeste Rodini a partir de 1860 emigran a Tandil y a Manito Juárez los descendientes del primer matrimonio a Iria Fanchinera y de una de sus ramas desciende la vicepresidente Gabriela Miquel en Troncanaí Corrocachioqui Lomilayupa Iallusi Fernández Azarbe Tortorella entre otros y del segundo matrimonio Iria Rodili emigran dos hermanos Inochente Pietro y Martino el primero de enero de 1872 ocurre la denominada masacre de Tandil fueron por lo menos 33 las víctimas asesinadas aquí algunos adjudican el hecho y la realización a Jerónimo Solaneo Tatadeos bajo la lengua mueran siendo gringos y mazones mueran siendo vascos que pisotean la religión y el paisanaje después de este hecho Martino casado con Úrsula Pachi Manoni logra escapar y esconderse en las sierras y se instala definitivamente en Tandil donde todavía viven con descendencia Bufanti Christensen Pachi Varena sin embargo inochente Pietro Celestino decide retornar a Italia con su familia y allí nacieron más hijos del matrimonio inochente Stefano y María Enriqueta que emigran a California en 1901 donde todavía hay una amplia descendencia allí Martino Ilia del Giorgio primer hijo de inochente quien había viajado a Tandil cuando tenía un año y retornado a los siete años a Italia casa allí con una prima suya Marguerita Ilia Lombardini y emigra junto a una de sus hijas nuevamente a la Argentina la hija se llamaba Costanza Elvira y en Pergamino nacerá otro hijo Ítalo Ilia Lombardini dará lugar a la familia Casal Cantore Capelán Cugler entre otros También emigra su hermano Pietro Ilia del Giorgio aunque en distintas fechas se encalan ambos en Pergamino con amplia descendencia allí Martino Ilia del Giorgio viudo se casa en segunda enuncia en 1896 con Emma Margarita Francesconi fueron once los hijos que no voy a nombrar en esta distancia El tercer hijo fue el presidente Arturo Humberto Ilia Francesconi casado con Silvia Elvira Martoel Casvalde que se entronca con los apellidos Sierra y Garzaban Jiménez Colodrero Corcuera Alonso Senestrario Sandivari en Córdoba Casvalde de Entre Ríos Pobre Tani de Italia En el trabajo está ampliamente desarrollada esta generación Hola damos paso a al artículo de Origen de la Peridota Vera donde Jorge Vera Ortiz su autor como tal a hablar brevemente con el trabajo de los tiempos Voy a tratar de sobrevivir ese trabajo, interrumpir unos tiempos. Lo único que voy a hablar de las dos copias que he tenido, en que otras palabras están juntas a otras. Entonces, a lo mejor voy a interrumpir por momento la cosa. Voy a hablar del trabajo que he tenido ahí. Bueno, en este breve estudio pretendemos establecer el origen de apellido Vera, cuestión sobre la cual se han formulado varias otras cosas. Lo más común es que el apellido de la Tierra de la Borda tiene pelitas igual a verdad. Consideramos que esta credencia se publica a este origen de este apellido troponímico, o sea, que es sobre el troponímico o sobre él. O sea, que no viene ni un solar por marca, pueblo o bien tenentes del castillo de Herbera, cuyas ruinas aún subsisten. En este caso, el apellido proviene del dono de Vera, en el territorio del Mucayo, Aragón, ubicado a la orilla del río Huescha, la fuente de la margen del río Huescha. En el territorio del Mucayo, los voladores se fueron estableciendo, con antesinos, a orillas o a la veida del río Huescha. Veida es su equivalencia a Vera, y son términos que quieren significar orilla, margen o borde. Este fue el primer origen en el apellido, aunque todavía no lo era. El asentamiento humano a la vera del río Huescha fue avanzando por motivos comerciales y de fácil trajado a las cercanías, ya que estaba situado muy próximo de Borja, Tarazona, Los Fallos, en todas las comarcas de alrededor, y a 11 kilómetros de Ágreda, Visoria, Castilla. Aproximadamente en el siglo X, ya aparece Vera allí como nombre de pueblo propiamente dicho. Todavía no la apellido, ya no como ella. En esta región, por esencia, fue una zona perteneciente a la Orden de Antioquia de la Norisa, y ya no entrará. El pueblo de Vera, de Borcayo, en sus términos, contiene el cero del ministerio de Santa María de Vera, y la linda de la María Gótica, cistrucense, el siglo XII, cuyo nombre, que viene de apellido Vera, que querría decir Vera Pequeño o Vera Chico. Pero el apellido Vera suma, es decir, el apellido como tal aparece en el año de 1151, ya documentado, época en que debido al aumento de la población, ya en las guerras, ya en las guerras, nace en la ciudad, por guerras, de identificar a las personas de la nobreza y sus familias con apellidos transmisibles en forma hereditaria en toda España. Vera, entonces, es uno de los primeros apellidos, y es eminentemente un apellido feudal, que luego fue heredado por los hijos del primero Gonzalo, transformándose así en cognomen, con nombre de familia en forma hereditaria. Antes, antes de esto, no existía este apellido, ni ningún apellido en forma hereditaria, simplemente lo tenía uno, una persona y uno de los heredados de sus hijos. A partir de ahora, resulta que la gente de la población, bueno, empezó con esa costumbre, de venir a una debilidad necesaria. El primer hombre documentado en el intentado, el apellido de Aragón y en toda España, se llamó Fortunza de Belén, que aparece en los listados de dicha orden. Y aquí en el príncipe, Ramón Belén, en el cuarto, casado con el padre de Petrón y la reina de Aragón, lo hizo un hombre, señor Rafael Aragón. Fortunza de Sanz, fue uno de los nobles en que en la ciudad de Borja, Aragón, confirmó un histórico de acuerdo del príncipe Ramón Belén en los templarios y hospitalarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.